Sale pues pa' que se pongan a bailar desde casa con su amigo Germán Medina Esto que dice más o menos así ¡Ánimo con Papoyo! Y ahí viene la buchona Vestida ya la moda Sus uñas decoradas Su boca bien pintada Ahí viene ya la plebe Montado en su cheyene Con música de banda Corrido, cena y suene Botellas de bucanas Y va por el malecón ¡Qué buena está la fiesta! ¡Y que empiece el pachangón! Yo tengo una vecina y que es muy coquetona Le gusta andar de party Y es una buchona Le gusta tomar whisky Y también tequila Le gusta parrandear con todas sus amigas Y ahí viene la buchona Vestida ya la moda Sus uñas decoradas Su boca bien pintada Ahí viene ya la plebe Montada en su cheyene Con música de banda Corrido, suena y suena Botellas de bucanas Y va por el malecón ¡Qué buena está la fiesta! ¡Y que empiece el pachangón! Yo tengo una vecina y que es muy coquetona Le gusta andar de party Y es una buchona Le gusta tomar whisky Y también tequila Le gusta parrandear con todas sus amigas Y ahí viene la buchona Vestida ya la moda Sus uñas decoradas Su boca bien pintada Ahí viene ya la plebe Montada en su cheyene Con música de banda Corrido, suena y suena Botellas de bucanas Y va por el malecón ¡Qué buena está la fiesta! ¡Y que empiece el pachangón! En el barrio donde vivo Hay una mujer soñada Todos dicen que está loca Porque es muy acelerada En el barrio donde vivo Hay una mujer soñada Todos dicen que está loca Porque es muy acelerada Y si voy por aquí Loca, 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 loca Loca, loca, loca Loca En el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todos dicen que está loca porque es muy acelerada En el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todos dicen que está loca porque es muy acelerada Y si voy por aquí, y si voy por allá Y si voy por aquí, y si voy por allá Loca, loca la loca, loca, loca Gracias por ver el video.